Panorama presenta la entrevista Ocho de la mañana con veintinueve minutos, continuamos con más información. Esta mañana nos da mucho gusto recibir de nueva cuenta en línea telefónica a la doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, quien es directora de formación multimodal EYM y profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación. Doctora María Luisa, bienvenida a Panorama, muy buenos días. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, gracias. Gracias, doctora, para platicarnos acerca de una publicación muy interesante de un libro, Educación para la Democracia 2.0, Marcos Cambiantes de la Alfabetización Mediática, una obra que fue ganadora en este 2002 de la presea, libro destacado que ofrece la Sociedad de Profesores de Educación, una agrupación internacional muy reconocida con más de un siglo de existencia, esto en Boston, Estados Unidos. Doctora, si nos pudiera platicar de qué se trata esta obra. Bueno, la obra en su conjunto cuenta con dieciocho capítulos y ofrece una mirada global a los problemas que estamos enfrentando actualmente en las democracias en general del mundo, sobre todo por esta cuestión de la malinformación y de la desinformación que está, digamos, proliferando entre la ciudadanía. Y bueno, pero lo más importante de la obra no solo es presentar los problemas, sino que presenta iniciativas educativas que están enfocadas a preparar a las personas precisamente para adquirir habilidades de esta literacidad o alfabetismo informacional. Entonces, y bueno, nos da mucho gusto tener, digo, nos da porque somos dos autores, tener un capítulo en esta obra que representa a México, y este capítulo pues es Exploradores de la Posverdad, Literacidad Informacional contra Noticias Falsas, que escribimos Bruno Hernández Levy y una servidora. Muy interesante y muchas felicidades, doctora. Así es, para platicarnos también, ya es un tema muy recurrente en nuestro contexto, las fake news y toda la situación de sobreinformación que encontramos en el internet, en las redes. ¿De qué trata este capítulo, doctora? Bueno, pues precisamente este capítulo lo escribimos a fines del 2018 para retomar todos los aprendizajes, todo lo que vimos en la operación de nuestra primera emisión del MOOC Exploradores de la Posverdad. Este MOOC lo produjimos en 2018 precisamente en listeras de las elecciones presidenciales tan importantes que se realizaron en nuestro país en ese entonces. Y para nosotros era muy importante preparar precisamente a las personas para ese momento de esas votaciones. Entonces, lo diseñamos a partir de un cómic en el que tenemos a cuatro jóvenes universitarios que son, digamos, nuestros superhéroes y ellos luchan contra esta falsedad que está representada por el doctor Falazzi. Entonces, en este capítulo nosotros platicamos de todo esto, de cómo se creó el MOOC, cómo está diseñado el MOOC. Bueno, el MOOC es una sigla de Curso Masivo Abierto en Línea. Y bueno, pero sobre todo analizamos los resultados de esa primera implementación que tuvimos en la plataforma México X. Y bueno, por ejemplo, encontramos que el curso es de valor para muy diferentes públicos, ¿no? Nosotros lo pensamos para la sociedad en su conjunto, pero vimos que lo tomaron muchos estudiantes de diferentes niveles educativos desde secundaria. También vimos que lo tomaron profesionales de la educación, docentes también de diferentes niveles, profesionales incluso de medios informativos, entre otras personas, ¿no? Y otra cosa que nos interesó mucho en los hallazgos cuando analizamos esta primera implementación fue que a la mayoría de nuestros participantes les gustó ese diseño lúdico que involucra humor, una narrativa de ficción que los va llevando de la mano mientras se van explorando los temas del curso, entre otras cosas. Digo, yo sé que el tiempo es breve, pero en este capítulo exploramos todo eso. Y bueno, creo que viene muy a cuento porque ahorita estamos ofertando ese curso nuevamente en la plataforma México X. Y bueno, pues es una gran oportunidad para que la audiencia pueda experimentarlo ahora sí que de primera mano por cuenta propia. Muy interesante, doctora, pues conocer esta parte narrativa, literaria, desde una perspectiva de ficción, pero que contrasta con la realidad, ¿no? Como lo explica, que sean los jóvenes estudiantes, los más jóvenes que se interesen por tomar desde una ficción, una crítica a la realidad y cuestionar, pues, tanto al doctor Falaz como a las noticias falsas o a la información falsa. Doctora, si nos pudiera platicar por qué debe interesarles, digamos, a los estudiantes que no conocen, pues, este MOOC, por qué inscribirse o por qué participar en el mismo. Bueno, yo creo que lo más importante es que todos actualmente vivimos en una época que podríamos denominar de ciudadanía digital, ¿no? Porque gran parte de nuestras vidas transcurre transitando entre los medios digitales y lo que es offline, ¿no? Entonces, en esta ciudadanía digital, pues, también practicamos esto que el libro llama la democracia 2.0, porque está fuertemente influenciada, todas las decisiones que tomamos están fuertemente influidas por estos, por los medios de comunicación, tanto los tradicionales, precisamente como la radio, la prensa, la televisión, pero también están fuertemente influidos por las redes sociales, ¿no? Entonces, en la infosfera que llaman, en la que nos movemos, requiere que tomemos decisiones bien informadas, responsables, pero para ello, pues, necesitamos tener las habilidades, las estrategias, las competencias para ello, y, bueno, por eso es que ofrecemos este curso y, bueno, en nuestro curso nosotros invitamos a todos los que lo toman precisamente a que se conviertan en exploradores de la posverdad, que son estos ciudadanos digitales que realmente pueden ejercer sus derechos de forma, pues, informada y con agencia, ¿no? Entonces, esto es importante para personas de todas las edades en estos momentos que vivimos, ¿no? Entonces, pues, esa sería la invitación y el valor de este curso, ¿no? Así es, doctora. Bueno, ¿dónde la audiencia, dónde puede conocer más acerca de este curso? ¿Dónde puede tener más información y el interés también de inscribirse al mismo? Bueno, pueden inscribirse directamente en la plataforma de México X, que lo encuentran en MéxicoX.gov.mx. Ahí está, hay muchos cursos, ahí lo pueden buscar, inscribirse directamente. Es un curso totalmente en línea, es gratuito, va a estar disponible hasta el 12 de junio, pero es muy importante que si les interesa se inscriban a más tardar el viernes 27 de mayo, porque es el día que cierran las inscripciones para esta emisión. Y, bueno, si tienen dudas o requieren mayores informes, nos pueden escribir al correo que usamos para estos cursos que ofertamos en México X. El correo que usamos es uain.mexicox.gov.mx. También nos pueden mandar un mensaje y con mucho gusto los atendemos. Así es, entonces deben inscribirse a más tardar el próximo viernes 27 de mayo a todos aquellos interesados, independientemente si son de la comunidad universitaria, también está abierto al público en general. Exactamente, es para todo público, para cualquier persona que esté interesada en estos temas, en formarse como un explorador de la posverdad y compartir las noticias falsas. Muy bien, doctora. Pues algo más que quiera comentarnos, doctora. Pues nada, que, bueno, simplemente este curso es innovador en su diseño, en su temática, y por eso precisamente fue premiado en 2018 con un premio que reconoce a organizaciones que hacen esfuerzos en alfabetismo mediático e informacional de la UNESCO, que llaman los GARMIL Awards, son premios globales, internacionales, y este MOOC recibió el tercer lugar en 2018. Entonces, aparte de todo, es un MOOC premiado, y ahora el capítulo que escribimos acerca de este MOOC, pues para suerte también está en una obra premiada. Entonces, realmente es un esfuerzo mexicano de aquí de la UAM que ha recibido reconocimiento internacional. Así es, pues enhorabuena, doctora María Luisa, también a nuestro director de Radio Bruno Hernández Levy por estas aportaciones, y sobre todo porque es desde la UAM también donde se está generando y se está produciendo alternativas, digamos, a todo este mar de información o desinformación o sobreinformación que hay en las redes, y que nos vuelven cada vez más críticos ante nuestra realidad. Sí, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir esto con la audiencia, Julio. Perfecto, doctora. Pues le agradecemos y vamos a estar muy al pendiente de este curso, sobre todo cómo se va relacionando también con los trabajos de los universitarios en lo que tiene que ver con el MOOC de la posverdad. Gracias, doctora. Gracias, buen día. Gracias a la doctora María Luisa Sorrella-Bascal, directora de EOAM de nuestra máxima casa de estudios de Morelos.